¡Ajú! Que calor, que conciencia tienes la pombra para la fiesta Te abuso donde las manos ya Te resuelto con que dolor No te levantes, no te levantes ya, que resuelta cualquier dolor El dolor de conciencia tiene esa bomba para olvidar El dolor de conciencia tiene esa bomba para olvidar Y dice el labios Labios rosados con luz de grana tiene esa bomba para besar Labios rosados con luz de grana tiene esa bomba para besar Que buquita tan sabrosa tiene esa bomba para besar Que buquita tan sabrosa tiene esa bomba para besar Señor Durden, tenga la bondad de mostrarle su maldad, amada Aunque me maten a toda la luz cara, no estoy resuelto a cualquier dolor Aunque me maten a toda la luz cara, no estoy resuelto a cualquier dolor Y el valor que la conciencia tiene esa bomba para olvidar Y el valor que la conciencia tiene esa bomba para olvidar